hola los camas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en este caso como podrán haber visto en el título voy a comentar lo que son mis predicciones para el siguiente capítulo de one piece que es el 1097 comenzamos para la continuación del flashback de kuma que como ya vimos en el capítulo anterior pues se detuvo lo que es el incidente de god valley y sólo nos dieron una probabilidad de lo que fue pero continuaremos con lo que es su historia en el reino de sorbe que las primeras opciones son de que veamos como kuma va creciendo junto con esta genie y que veamos como estos van creciendo por su parte en la adolescencia en la historia se centra mucho en el reino de sorbe sobre todo porque tenemos que llegar a ver lo que es el ascenso de kuma de un niño a lo que es un rey por lo que aquí veremos como es que como llegará a ser el rey de esta isla supongo que esto será gracias a lo que es su poder o la fruta que acaba de obtener y sobre todo y cómo va a estar ayudando durante mucho tiempo a lo que es esta ciudad y cómo prosperará gracias a jim y kuma ahora en cuanto al incidente de kuma y cómo es que lo llamarán kuma el tirano creo que ahorita ya viendo un poco más el contexto de cómo está sucediendo la situación de kuma y lo que es el gobierno mundial creo que más bien veremos que aún a pesar de que kuma fue un rey benevolente y que estuvo llorando durante mucho tiempo a lo que es esta isla y a este reino lo más probable es que tanto el gobierno mundial como el warosei o en específico los tenrobitos también van a traicionar a lo que es este kuma y van a identificar tanto a lo que es el personaje como el reino en donde está gobernando por lo que harán que como sea un traidor de lo que es esta historia y que en realidad como no se volvió un tirano sino que más bien el pueblo lo va a traicionar para salvar sus vidas y de que como se tenga que echar la culpa para que puedan sobrevivir o como otra posibilidad podríamos estar viendo que otros nuevos juegos se realicen en esta isla como lo que sucedió en god valley y de que hagan creer a la gente que fue gracias a kuma y por esto es el tirano porque él vendió a todo lo que es su reino y de que gracias a él se van a suscitar unos juegos sobre esta isla como lo que fue el incidente de god valley pero ahora sí no habrá quien lo sabe y que simplemente todo el mundo le echa la culpa a kuma por ser el rey que está en ese preciso momento para que todos lo odien y que sea buscado incluso por la marina también otra de las posibilidades que podemos estar viendo es lo que es el nacimiento de bonny y de su verdadera naturaleza y relación con kuma sobre todo porque jenny es ahorita muy posiblemente una gran cantidad a hacer la madre por como es que la vimos con sus habilidades y sobre todo porque es una platona igual entonces veremos cómo es la relación entre kuma y jenny y si de verdad estos dos son los padres de bonny y de cómo es que se vuelve su relación amorosa en contra las posibilidades y creo que el flashback continuará por lo menos por otro capítulo hasta el manga 1098 pero si no es así llegamos a verlo terminar ahorita podríamos ver dos opciones y que con esto concluya lo que es el capítulo la primera de ellas sería ver cómo llegan a asesinar a lo que es su madre o cómo es que llega a perder la vida que esto también podría estar relacionado con el incidente de como el tirano y de que también caiga en el evento de lo que son los enrubitos en la isla de sorbet la segunda opción con poquita posibilidad es de que lleguemos a continuar viendo un poquito del flashback de lo que se banco y de cómo van haciendo sus aventuras por el mar simplemente que al ser este un buen amigo o una cama de lo que es kuma se vaya informando de cuál es la situación sobre el personaje y sobre su amigo a lo largo de los años y cómo es que va pasando desde el inicio tal vez del ejército revolucionario hasta cuando ibanco te empieza a tener alguna recompensa o cuando empiece a sonar su nombre en el mundo lo que vamos a dejar para otro posible capítulo tal vez sea lo de el ejército revolucionario y cómo es que kuma se une hacia ellos y el regreso hacia lo que es la historia actual por lo que eso ha sido a todos para que les haya gustado no olviden dejarme los comentarios que les puede ser ustedes que sucederán en los siguientes capítulos y pues nada nos vamos para el siguiente episodio 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 episodio